Buenas noches bienvenidos al podcast del más allá y aquí su amigo el hacha solo me dejaron el changarro el míster y el doctor horror se alargaron de aquí entonces este pues no esta es una broma ya pasada del 28 de diciembre buenas noches mister qué onda qué onda cómo andas ya por poco me creía este el único solo aquí en el podcast del más allá pero qué bueno que te quedaste un rato y seguimos extrañando aquí al doctor horror el doc anda culado que dice yo mejor les voy a hacer fanart a los chavos de otros podcast y ustedes me danse los dedos no no es cierto anda con un chingo de jale o eso nos quiere hacer pensar le puso un saludo y pues ya aquí está su pinche casa el way de que de que vamos a hablar hoy we pinche pelicuno no no pues pues pelicuno no sé pero yo ya lo había visto en varios top de youtube donde hicían las 10 películas más ridículas recientes de terror o las películas más horrendas no horrendas de terror sino que de mal hechas o de culeras o cosas así es verótica violencia erótica de glenn danzig que bueno medio mundo sabe quién es danzig está muchos somos fans de su chamba de su música desde misfit sam hay danzig y este y cuando anunciaron que iba a ser una película yo se dije va a estar perra porque todo el mundo la quería ver es el pinche señor del mal estás de acuerdo y si si bueno yo ni siquiera me enteré de así como fans de mipsis pero pero yo imagino que mucha gente bueno muchas páginas de internet así como que la nueva película de integrante de mipsis o esto y mucha gente la esperaba no el título verótica yo pensé que se trataba como una chava gótica y así pero pero no es así no es pero para ponerlos en contexto verótica fueron los cómics este eróticos de danzig este y la película nos trae 33 tomos de estos cómics pero bien ya directo a lo que venimos los le hizo peor que con las patas con el culo y yo no sabía yo no sabía que eran este cómic o algo así yo sabía pensar yo pensaba que era como una canción de algo así de él o algo así este estaría bueno ya a partir de después de este podcast me voy a poner a leer esos cómics yo creo que si están interesantes porque la trilogía trae historias interesantes la tercera es como una historia digamos repetida de la he visto yo muchas películas yo creo que se refiere a la batori o la reina que se bañaba con sangre de vírgenes en hostal también había una parte muy similar a la que sale en esta película pero si la película está muy rara sea la forma en que la hizo toda culera actuaciones pésimas no manches y es que una cosa es este ver el cómic es como cuando agarras cualquier libro vaquero si quieres y dices está está cagado no pero ya hacerlo en película con pinche ejecución toda culera sí y aparte este yo la 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 película yo no sabía yo no sabía nada yo no más sabía que era del del güey que delante de mixtis y ya y que se llama verótica y te trae una portada una chava ciudad y yo pensaba antes de verla ni siquiera leí la descripción este que se trataba de alguien bien dar y mataba gente o algo así pero este pero al principio este pues una película como de esas de la primera parte de la teoría se me hizo como una película de esos de fanáticos de que son gente que le gusta el cine de terror y hace como una película y la sube a mí me o cosas así no sé si un 10 como de esas de los fans de los fans que hacen como películas de terror y películas de fan film este como un fan film para ponerlos más en contexto es un un cuentos de la cripta de danzig y tiene a morela lo único chido de la película la como la guardiana de la cripta y es lo único que vale la pena de la película porque si la primera la primera historia este parece como una película porno o sea es bueno tan porno pero su no sé si son actores franceses intentando hablar inglés o gringos intentando un acento francés pero está bien yo creo que investigando están programados están como las tramas de los vídeos todas las pinches actuaciones de ya a lo que venimos sí y este pero creo que la última historia la primera historia que se trata como de un común como una araña como un nombre araña o algo así que que mata prostitutas no de la chica que tiene los ojos ajá y este que es como una araña así toda culera que anda y no y luego la segunda historia es de una chava que es como yo creo que debe ser con un tipo tributo masacre en texas porque pues es como una chava tabulera y así pero mata la chica si les no vale los rostros las jetas ajá todo el mundo y la tercera yo vi como un poquito más de producción pero igual tenía ese tono te voy a decir la verdad güey no no llegué a la tercera güey te la apliqué güey tú como hace tiempo que ya se esté hacer uno de la hacha de walking dead pero de la última como se llama walking dead que la de este vellón vellón está pinchísima güey y dije pinche hacha me hizo ver esta madre y se la va a regresar y cuando vi benótica dije esta es güey no igual te tardaste un chingo güey si no la yo también me tardé dos días en verla o sea es una película muy pesada está pesada de que está culerísima está muy pesada muy aburrida o sea no tiene forma o sea la ves como una trama de una película así una trama rara así como una película no sé y este y la tercera es como es una es como en la edad casi media y hay unos este una chava que matas y vírgenes y se bañan sangre con las chicas y así como tipo hostal este pero nada más o sea pero sigue siendo la misma porquería de películas y salen desnudos etcétera no si no la verdad que este güey se pasó de lanza no sé qué hizo dijo tengo un cambiecillo por ahí voy a tirarlo a la basura sí y es y pues ya se quedó en la historia de la digamos que la peor este pues está chido para mí que siga haciendo música pero nada más porque ahorita ya tiene ya tiene otra película en producción güey así no no te tengo el nombre pero es de vampiros y todo y todos los de la película son vampiros o sea no hay nada de que humanos todos son vampiros y el protagonista es el güero de destino final güey a no manches qué cagado pues sí pero la presentadora creo que fue lo único lo único bueno si ahí pueden ver las imágenes aquí en la miniatura y pues nada hablando ya de compilaciones de horror güey pues recomiéndate unas güey porque esto es como hablando de trilogías y de esta no de este digo que es como un cuentos de la cripta de danzig erótico pero pero ya han salido muchas trilogías recientes compilaciones ajá y están buenas algunas sí como las de bhs porque si a mí me gustan y las de las películas gachas pero tienen unos cortos chingoncillos por ahí si el abc de la muerte el abc de la muerte y una que se llama de 2x de xx algo así que también es este esa no no la he visto también es este digamos que una trilogía de buena trilogía este qué dije al principio compilación recopilación o si como no es que tiene un nombre bueno igual hay una la mexicana está méxico bárbaro creo que hay dos digo creo porque yo no más pila uno y sé que hay una segunda por ahí pero ni la he buscado a mí fíjate que no me gustó casi nada pero la tendría que volver a ver en el abc de la muerte hay varios este hay creo que hay dos directores mexicanos también tienen ahí sus cosillas y pues pues es todo esto es toda la charla de verotica oye y espérate otra pregunta sobre verotica tú que conoces más de música el soundtrack qué tal más o menos está 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 raro güey yo escuché las canciones como tipo marini manson pero no sé si era marina porque no no es música de danzig si no deben ser como bandas de rock independientes pero de ese rock pesado gringo muy americano muy pues pero soy como viejón no como noventerón si yo escuché algunas que otras bolitas que más o menos me gustan pero yo esperaba que saliera alguna de misfits o algo así pero no nada pues no tiene los derechos de misfits este güey pero pues si esperarías algo más de danzig o sea si tiene como composiciones no tiene la rola principal y eso pero tiene mucho mucha vibra como de godsmack ok ya yo creo que es es todo lo que voy a decir de morela de este verotica no un desperdicio no es necesario que la vean no no es necesario que la vean te ha costado otra película hace un chingo yo te digo que esta la intenté dos veces y no la cabego a su a su este pues yo la esta la la vi una vez fui a comer y la seguí viendo el otro cap como era este una digamos que una si de tres capítulos como eran dos partes ajá como eran tres capítulos pues ya después uno lo vi en la tarde y el otro lo tuve que ver al siguiente día para terminarlo ¿no? pues vamos a platicar de esto y pues más o menos tengo que ya acabar el final pero no manches o sea este este güey se pasó adelante si no 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 es necesario de hecho cuando yo vi el trailer dije ah se ve cagada como una de esas películas de Hellraiser de las 5 en adelante así como culerona dije bah esta cagado pinche dan si seguro es el toque que le quería dar mire el güey se se pasó de verla se pasó de verla pero no otra otra que me ha costado trabajo ahorita no tengo en mente no sé tu en su momento me costó trabajo bueno no en su momento porque no me tocó sino cuando la vi hace unos años este plan nueve formos del space me toda todavía no la ni dura nada güey pero me la eché como en tres sesiones güey fue así como de que no mames y la primera vez que vi a Erasehead que sé que a mucha gente le mamada a mi me gusta David Lynch si pero la primera vez que vi a Erasehead dije no mames esta mamada que hora se acaba güey la sentí bien pesada güey yo también esa sí dio la sentí bien pesada y fíjate que me gustó la 2 la sentí más rápida más movida pero pero bueno de películas feas ahorita no me acuerdo ninguna creo que hay una que se llama el hada de los dientes que estaba viendo un póster ayer o antes que se llama The Dark Falls ajá que también empieza chido porque pues te habla de una de dientes y este pues como el tema del hada de los dientes pero de terror no y la película está más o menos buena busquen el trailer y este el monstruo que sale ahí que es como el hada el hada que es como una viejita así gigante y con canas y todo y la película empieza bien a buen ritmo pero ya después te duermes o sea tarda muchísimo en terminar le dan muchas vueltas y la terminan arruinando y pues queda queda mal o sea de algo que pudo haber sido bueno yo creo que ahorita la recuerdo si es el hada de los dientes este de dark the darkness fall o algo así y entonces esa no esa y todas las de resident evil pasando la 3 se me hacen muy lentas se están que se supone que tengan bastante acción pero se me hacen muy lentas comparadas con la con la 1 resident evil 1 y resident evil 2 que son muy entretenidas este algo algo pero hasta ahí hasta ahí mi mis puntos de aburrimiento ya no me acuerdo de otra y bueno ya retomando esto de la compilación tipo cuentos de la cripta que hizo danzig chequense el capítulo que hicimos hace tiempo de cuentos desde la cripta y hay ahí varias recomendaciones de títulos similares y explicaciones pues a mí me gustan todas esas compilaciones con un guardián de la cripta que te va contando historias pero pinche danzig pudo haberlo hecho mejor si si yo estoy buscando aquí como al que dice estaba buscando lo de verónica una crítica a la de verónica que dice que rob zombie que le dice que es como una divertida comedia de horror probablemente en contra de su voluntad o sea lo chido es que pinche danzig se quitó las ganas de hacer una peli no? pues si y a pesar de que y dices que va a ser otra y a pesar de que el de fue culero va a ser otra wey pues si y no se a lo mejor haga, no, no creo que si no puede llegar tanto al nivel de rock zombie porque rock zombie por lo menos es un poco mas serio mete actores seres y eso tiene mas presupuesto déjalo serio tiene pues ya su nombre pesa en la pantalla y el de danzig este pues es mas underground wey este wey si lo hizo con sus monedas yo creo si no? de con su propia lana si wey y no y yo creo que hay gente que si lo va a comprar eh hay gente que si va a comprar la presentación de esta pelicula fue asi como en un minitour no? de eso lo hacen mucho los gringos que va el director a diferentes ciudades y en ciertos cines presenta su pelicula no? como en minifestivales wey si esta fue la manera de presentarla porque creo que es del 2019 pero como pues no hizo nada de ruido pues hasta y yo la este no se porque vi el poster y dije ah de veras wey ah no fue que vi que ya estaba haciendo una pelicula nueva wey y dije ah de veras wey que habia hecho wey gótica wey no y fíjate que el poster a mi se me hace esta chingon esta chido esta chido esta chido es una ilustracion no y las ilustraciones de los comics tambien estan chingonas wey el poster lo haber hecho el? si ah wey el es ilustrador? no no pero si en el poster exactamente sale el de fondo la presentadora ajá morela el del primero que sale el personaje que es como así como un monstruo no un monstruo como un pinche araña fea wey es la araña la vieja esta del cuchillo que se ve asi gótica y todo es la que arrancan las caras y la de en medio es la reina esa que se bañaba con sangre de virgenes es que es que te da el gatazo chingongo y pedo pues no mas no la voy a terminar de ver a mi se me habian dado esa descripcion y me habian dicho no sabes que este poster este este poster y te dicen no esta chavo es esto este chavo esto y es una trilogia de terror y cosas asi ajá y pues si te y es el es el digamos que uno de los integrantes de la banda mitzis y toda esa banda pues ya tu te das un aire de la pelicula la pelicula va a estar chile y a lo mejor te puede decepcionar pero yo como ya habia visto unos videos de o unos tops donde hicieron las peores películas mas culeras y luego tu me dijiste no pues esta del asco la pelicula yo ya la vi sin ninguna esperanza no? esta bueno pues bueno la recomendacion es que no vean esta y busquen otra y pues nada este episodio el primero del 2021 entonces para avisar que regresa el podcast del mas allá y pues igual cualquier sugerencia iba a contar una un relato wey los iba a meter al podcast pero no los meto aparte porque llegaron unos y había uno que estaba bien hijo de la chingada y dije este esta cabron wey entonces estén al pendiente y los subo el fin de semana ahí en relatos de horror para escuchar por internet todo todo ya le vamos la neta pinche pandemia pues me hizo este nomas estuve trabajando un chingo como pendejo y jugando wey ok pero lo que uno quiere pues es echar desmadre con los amigos aquí en el podcast del mas allá y pues nada wey algo mas que quieras agregar pues si ya vieron verotica y la tuvieron que ver antes del podcast y escucharon este podcast para también saber la opinión de este podcast este pues dejen sus comentarios que les pareció la película si es que ya la vieron y pues no todo gracias por por escucharnos gracias mister no a ti y pues a ustedes que nos siguen escuchando y nos han pedido el podcast como tres vatos pero con eso es más que suficiente ok yo soy el mister y nos vemos en el futuro aquí en el podcast del mas allá entonces pues ya yo soy el tóxnico y nos vemos en el video de la américa Gracias.